Una vez un joven atleta que se había preparado toda su vida en el mundo físico, escalador por excelencia, ganador de muchos premios, un hombre que siempre sabía lo que hacía. Este muchacho siempre tenía el poder de conseguir llegar a las metas más importantes en su vida. Escalar una montaña era un juego de niños. Era un hombre que, o es un hombre que realmente influye mucho en la superación de las personas, aquellos que conocemos su historia y que hoy se las voy a contar. Su nombre, Aaron Rushton, escalador profesional, 26 años, cuando pasó lo que pasó. Y una vez cayó sobre unas rocas, resbalando hacia un hueco, y una de las rocas aprisionó su brazo y lo dejó suspendido. Él duró cinco días ahí. Con un dolor increíble, ya casi sin sentir el brazo, tomó una de las decisiones más tenaces en su vida. El mismo amputar su brazo. Después de cinco días ya sin agua, sin comida, deshidratado, sin fuerzas, con el brazo aprisionado con esa roca, tomó el valor, presionó contra la roca, quebrando su radio y su codo, y con una navaja comenzó a cercenarse el brazo para liberarse, cayendo o bajando más o menos unos 11 kilómetros más para luego salir rescatado. Ayer me ha dado una noticia a mí sobre algo que yo tengo y que se dañó. Y yo decía, tengo dos opciones, o pierdo la inversión de ahora, o invierto y pierdo más. Y eso es importante. Estas historias nos llevan a pensar hasta cuándo debemos de soltar realmente las cosas. La gente no suelta lo que le hace daño, no suelta lo que le causa dolor. Hay que soltar realmente, mis amigos y amigas, las cosas que te hacen sufrir o te hacen dudar o no te llenan realmente en tu vida. Este hombre toma la decisión de cortarse el brazo o era morir. Y hay gente que prefiere morir antes que soltar una relación, un trabajo, algo que usted sabe que tiene, que se quiere aferrar a él, pero que no le hace bien, no le suma para nada en su vida. Y sigue aferrado y aferrada a esas personas, a esos compromisos, a esos, amaniatada a un compromiso laboral que no le llena, lagrimeando y velando su sueño al frente. ¿Cuándo se va a cortar ese brazo de la obligación que cree usted que debe tener al lado de algo o de alguien? ¿Cuándo va a tener la conciencia de decir hay que soltar? Hay que soltar. Y estamos hablando de toda la clase de solturas, como los dolores. Hay dolores del alma que hay que soltar, hay que dejar ir gente. Y no estoy yo en sus zapatos, obvio. Pero he leído bastante y creo que cuando pase algo para mí que me duela muchísimo, pues por lo menos no estaré 100% preparada, pero sí un 20, un 30. Pero algo tengo. Entonces soltemos ya. Cortemos ya de raíz eso que no te deja avanzar. Y vas a saber algo muy importante. Y es que ese dolor al cual le tenemos miedo para soltar, cuando ya sueltes y pasen unos días, vas a ver que no es tan terrible de llevar. Ya no es tan preocupante, ya no nos va a dar tanto miedo porque la gente le da miedo a sufrir, al dolor, sabiendo que sufre en el momento, en lo que tiene. Así que soltemos ya. No te de miedo. No te vas a morir de ese dolor. Y verás que la vida va a cambiar muchísimo. Y por lo menos en lo que Dios te tenga planillado de vida o planillada, pues vas a dormir diferente y vas a ser diferente. Los quiero mucho. Amén, amén y amén. Suelten todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!